Seguimos con la misma metodología del año pasado. Este año, con respecto a los chicos, va a ser un año un poquito más exigente porque hay otras cosas en mente para plantear al grupo, para poder cambiar un poquito el sistema. Se va a ver un poquito más de capacitación para los chicos y todo lo demás que hay para ofrecerle a eso. ¿Ya tenés, digamos, inscriptos? ¿Se han sumado o siguen los mismos chicos del año pasado? Hasta el momento tengo en mente y pensado que son los mismos chicos del año pasado, que eran alrededor de 38 chicos. Y tan abierto como quien dice, lo dijimos siempre nosotros, las inscripciones para todos los chicos. Hemos largado una mini publicidad en las redes sociales, informando que iniciaban hoy las 20 horas, a partir de los 5 años en adelante. Mucha gente me ha preguntado si se cobra una cuota, ¿no? El sistema que tiene el grupo es que no cobran cuota ellos, que hoy en día es lindo eso porque la mayoría de las actividades que hay en Maquena hay que abonar una cuota. Entonces por ahí está complicado encontrar un lugar o una actividad que sea gratuita, digamos. Exactamente. Bueno, en este caso Pachamama brinda esta posibilidad justamente de no cobrar y brindar un servicio importante. Sí, digamos que sí. Muchas veces ha llegado a mis oídos preguntas de chicos, de padres, y si es solamente para los chicos del barrio, no. Es abierto para todo Maquena, digamos. Maquena, la zona, quien se quiera sumar al grupo, las puertas siempre están abiertas, digamos. Y tampoco es necesario saber bailar, porque muchos dicen, yo no sé bailar, no es necesario. Digamos, yo hoy en día estoy dispuesto para enseñarle a la persona que se quiera sumar y tenga ganas de bailar, todo se aprende, digamos. Claro, porque cuando decimos el lugar tiene que ver con la vecinal San Vicente, que es el salón San Vicente donde estás enseñando en este momento. Exactamente, así es. Las clases se van a brindar ahí, justamente, como se hizo el respectivo año pasado en el salón del barrio San Vicente. Así que, digamos, para toda aquella persona que se quiera sumar, ya sabe, digamos, dónde se encuentra. Y por el momento, hoy vamos a arrancar a las 20 horas, hasta las 21 y 30, para toda aquella persona que se quiera sumar, solamente por hoy vamos a manejar ese horario. Y los días que va a haber clases van a ser los días martes, miércoles y viernes. Y el tema de los horarios, según la cantidad de chicos que hay y según la edad, va a haber una organización para que no se junten todos, digamos. Federico, bueno, recién hablabas en el comienzo de la nota del tema de la capacitación. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es el proyecto en sí? Que seguramente se lo vas a informar a los papás esta noche. El proyecto es el siguiente, digamos. Nosotros el año pasado nos manejamos, yo el año pasado estaba acompañado de mi señora, que éramos dos profesores. Este año, lamentablemente, estoy solo por motivo de otras situaciones. Entonces este año voy a estar afrontando el grupo yo solo. Y la idea de este año es poder, digamos, ya directamente preparar a los chicos para un nivel competitivo. Vamos a tratar de apretar donde más se pueda y de capacitar a los chicos para que puedan ya salir a competir, que era lo pensado el año pasado. Pero estudiando el grupo, cómo iban, cómo se iban sumando gente. Entonces tomamos la decisión del año pasado, como quien dice uno, hacerlo tranquilo. Dir los encuentros, las peñas. Ya este año, digamos, vamos a ir con la misma metodología. Si tenemos la posibilidad de un encuentro, una peña vamos a ir. Y el tema de salir a competir. Digamos, es la idea mía, digamos. Claro, es participar, digamos, quizás por ahí no tan lejos, pero sabemos que siempre en la zona, en caso de Moldes, Río Cuarto, Justo Arat, hay distintos eventos que se organizan para este fin. Exactamente. Esa es la idea, digamos. Y aparte, para que los chicos vivan otro tipo de experiencia. Porque, digamos, no es la misma ir a un encuentro que ir a una competencia. Porque ya el nivel de exigencia no es el mismo. Y el compromiso tampoco es el mismo. La verdad que, bueno, estos serían algunos de los proyectos. Sabemos que generalmente siempre te acompaña alguien que viene a enseñar un poco de malambo también. Sí, sí, digamos, vamos a buscar todas las alternativas para brindarle lo mejor al grupo. Digamos, vamos a tratar de traer a un profesor si se puede, para capacitar a los chicos, para que vean cosas diferentes. Y buscarle la vuelta siempre para que el grupo crezca lo más rápido posible y de la mejor manera. ¿Este sábado en la Fiesta de los Pueblos están invitados? No nos llegó la invitación. Ah, no nos llegó todavía. No nos llegó todavía la invitación. Y, bueno, si nos invitan, estaremos, haremos lo posible y estaremos. Pero, bueno, este año tuvimos, gracias a Dios, al comienzo, la invitación que se fue al ciclo de la plaza, que estuvimos acompañándolo en la plena placera. Estuvimos acompañando a los chicos de Llano y las bandas que estuvieron tocando esa noche. Y eso fue algo del comienzo. Y se vio que estaban reemplazados todavía todos los chicos que eran del año pasado. Sí, la verdad que interesante porque, bueno, el aprendizaje y, además, también, cuando pueden participar en algunos eventos, es importante porque ellos también despliegan lo que van aprendiendo, ¿no? Exactamente, digamos, gracias a Dios, como quien dice uno, siguen ellos con lo que les gusta, te das cuenta ahí, porque yo los cité, como quien dice uno, a las apuradas, y ellos estaban todos dispuestos, digamos, con ganas de bailar. Y este año pasaba lo mismo, me estaban escribiendo por privado, me decían, profe, vamos a arrancar, ¿qué vamos a hacer? Yo estaba todavía en expectativa porque no sabía todavía qué iba a pasar. Entonces, como se decidió, yo automáticamente la avisé a todos, entonces todos dijeron, bueno, cuente conmigo, cuente conmigo. Y yo, bueno, por los mensajes que tengo de todos los chicos casi y de los padres, tengo casi la mayoría que siguen todos los mismos el año pasado. Y siempre, y esto por último, pensando en la organización de la fiesta que hace una vez por año así de Pachamama. Exactamente, así es. Está ya pensada y algo organizada lo que va a ser la fiesta de Pachamama. Incluso, ya vamos adelantando un poquito, porque ya está reservada también, el día 25 de mayo vamos a volver a hacer la misma peña que se organizó el año pasado, ya que ya está todo, digamos, encaminado. Han hablado algunos grupos, se ha hablado. Así que ya, para que la gente vaya sabiendo que el día 25 de mayo el grupo Pachamama va a estar organizando una peña festivalera. Fede, bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias Roque por la invitación y vuelvo a repetir nuevamente que toda aquella persona que se quiera acercar, sea lunes, miércoles o viernes, que se acerque tranquilo, ya sean niños a partir de los 5 años en adelante, que no hay ninguna cuota, que pueden ir tranquilos ya, y que los esperamos para que se siga sumando al grupo y el grupo siga creciendo.